Claudio Miguel Pizarro Bocio, el futbolista peruano más exitoso en Europa de todos los tiempos, tendrá su partido de despedida con el Verde Bremen, que fue justamente el equipo que lo llevó a la élite del fútbol europeo en el año 1999. Para muchos, por Claudio Pizarro, es que volvieron a ver al fútbol peruano como una liga de la cual se podía contratar grandes jugadores. Los que son de la vieja escuela seguro recuerdan allá por la década del 2000, cuando CMD transmitía la Bundesliga con los comentarios de Coqui González, la narración del tanque Arias y el fondo musical de la quinta sinfonía de Beethoven tocada por Metallica. En aquel entonces, Pizarro ya estaba en el Bayern Múnich y la mayoría de sus partidos se jugaban los sábados y no sé ustedes que también vivieron esa época, pero yo no me perdía los partidos del Bayern para ver a Claudio Pizarro. En ese tiempo había unos cuantos jugadores peruanos en el extranjero, pero del que más se hablaba cuando anotaba un gol o inclusive cuando no anotaba era de Claudio Pizarro. Sin embargo, a pesar de haber tenido una exitosa carrera en el fútbol europeo, principalmente en la Bundesliga, ha sido un jugador muy resistido por los amantes de la selección peruana. Esto debido a que a pesar de ser goleador en su equipo y haber destacado semana a semana en su club, no podía repetir actuaciones con la selección peruana. Fue el capitán de la selección en tres eliminatorias y ello lo obligaba a dar más de lo que podía dar, pero no fue suficiente lo que hizo en el tiempo que vistió a la blanquirroja. Esta es quizá la deuda que nunca ha apurado honrar a los peruanos y además una deuda pendiente con él es no haber jugado un mundial y él mismo confesó que fue un golpe muy duro para su carrera no haber ido al mundial de Rusia 2018, a pesar de que participó en las primeras fechas de aquella eliminatoria. Lo que es curioso para el resto del mundo es que un jugador como Claudio Pizarro es más querido en Alemania, donde lo considera un ídolo, que en Perú donde no le perdonan su bajo rendimiento con la selección. Bueno, aquí vamos a repasar rápidamente la trayectoria de Claudio Pizarro, el futbolista peruano más ganador, que rompió récords, que ha hecho historia, una historia que al parecer será muy difícil que otro jugador repita. La carrera de Claudio Pizarro comienza ya por el año 1991, cuando apenas tenía 13 años en la Academia Deportiva Cantolao, en donde se formaron varios jugadores que han destacado. El adolescente Pizarro empezaba a mostrar sus condiciones en la Academia del Puerto, en donde hizo las menores. Luego, para el año 1999, pasó a las filas del Club Deportivo Pesquero, con el que haría su debut en Primera División con apenas 17 años. El 26 de marzo del año 1996, un joven Claudio Pizarro debutaría contra Alianza Lima, sin imaginar quizá que en poco tiempo sería su próximo club. Con Pesquero pudo jugar 41 partidos en los dos años que estuvo, y marcó 11 goles registrando también 7 asistencias. Una marca interesante para un delantero joven que empezaba a mostrar sus condiciones. En el año 1998, Pizarro llegaría a Alianza Lima, y se dice que el interés del Club Íntimo se confirmó, con un gol de tiro libre que Claudio les marcó cuando vestía la camiseta de pesquero. El bombardero no tardó mucho en meterse a la hinchada blanqueazul por sus buenas actuaciones. Pizarro, con la camiseta íntima, disputó 55 encuentros entre Torneo Local, Copa Libertadores y la desaparecida Copa Merconorte. En casi dos años en Alianza tuvo un saldo de 28 goles y 10 asistencias. Pero el partido en donde más destacó fue el que disputó el 8 de agosto de 1999. Alianza recibía a Unión Minas en Matute. El resultado del partido fue 7 a 1 a favor de los íntimos. Lo que impresionó a todos fue que Pizarro notó 5 goles en aquel encuentro, y se dice que este fue el partido que convenció a los emisarios del Verde Bremen que lo estaban viviendo en Matute. Luego de la actuación de esa tarde, el Bremen decidió llevarse una vez por todas al delantero peruano. Finalmente Pizarro se despidió de Alianza Lima marcando un gol ante Sporros del Callao a mediados de agosto de 1999. Luego de ese encuentro, el delantero peruano se sumaría a las filas del Verde Bremen con una transferencia que bordeó los 2 millones de euros. La temporada 99-2000 comenzaba en Alemania y también la carrera internacional de Claudio Pizarro. Vistiendo la camiseta número 10, el 12 de septiembre de 1999, Pizarro marcaba su primer gol en la Bundesliga contra el Kaiserslautern. En esa temporada, Pizarro jugó 39 partidos y marcó 15 goles y 5 asistencias y fue destacado como el jugador revelación y además recibió el apodo del Bombardero de los Andes. En la temporada siguiente iba a mejorar su marca y con menos partidos disputados. En total tuvo 37 apariciones en la temporada 2000-2001 con un registro de 23 goles y 7 asistencias ubicándose como tercer máximo goleador de la Bundesliga. Pizarro ya empezaba a llamar la atención de los clubes grandes de Europa. Uno de ellos fue el Bayern Múnich, que apenas ve a un jugador destacando en otro club alemán. Lo que hace es inmediatamente llevarlo a sus filas y es una política del club que se mantiene hasta la actualidad. Finalmente, su pase al Bayern Múnich se cerró para la temporada 2001-2002. Pizarro vistió la camiseta número 14, un número que le perteneció a Karl-Heinz Ruminek, un ídolo del Bayern Múnich. Imagínense el peso que tenía esa camiseta en la historia del club. Y además, el club tenía un goleador llamado Giovanni Elber, con quien hizo dupla y con quien también mantiene una gran amistad hasta el día de hoy. Pizarro sabía que esta vez la exigencia del fanático del Bayern sería muy alta, pero Claudio pudo con eso y dejó su huella. En su primera etapa de seis temporadas en el Club Bávaro, disputó en total 256 partidos en esa primera etapa con el Bayern y con un gran registro de 100 goles y 25 asistencias. Anotó en todas las competiciones con el Bayern y se acostumbró a ver trofeos en todas las temporadas. En aquella etapa ganó tres Copas de Alemania, tres Bundesliga, dos Copas de la Liga y una Copa Intercontinental. Estos fueron sus primeros títulos y con ellos se empezaba a perfilar como el futbolista más exitoso de la historia del fútbol peruano. Luego de seis temporadas en el Bayern, Pizarro fue contratado por el Chelsea de la Premier League que dirigía José Mourinho y apellido de él mismo para la temporada 2007-2008. Este fue quizá el club donde tuvo un rendimiento muy bajo. A pesar de haber tenido un debut soñado marcando su primer partido con los Blues, el resto de la temporada iba a ser de regular para abajo. Fue criticado por los hinchas del Chelsea y también por la prensa de aquel país. Además, perdió continuidad con la salida de José Mourinho porque el nuevo técnico no lo tenía en cuenta. Sus números al final de su única temporada en el Chelsea fueron de terror. Disputó 32 partidos y solo marcó dos goles. Realmente muy pobre para un delantero de la categoría del bombardero y para lo que había demostrado en Alemania. A finales de agosto de 2008, Pizarro volvería a su lugar en el mundo, al verde Bremen, para vivir su segunda etapa. Pizarro jugó cuatro temporadas más con el Bremen. Para esta segunda historia, con el cuadro verde, disputó 142 partidos y marcó 88 goles. Su mejor temporada goleadora fue la temporada 2009-2010, donde anotó 31 goles en 39 partidos. Además, en la temporada 2008-2009, llegó a la final de la Copa de la UEFA con el Bremen y, lamentablemente, perdió la final con el Shakhtar. Con el Bremen, en su segunda etapa, ganó una Copa de Alemania y la Supercopa de Europa y con ello mantenía su costumbre de levantar trofeos. Para la temporada 2012-2013, Pizarro volvería al Bayern Múnich para vivir su segunda etapa y seguiría dirigido nada más y nada menos que por Josep Guardiola. En este segundo ciclo, que fue más corto que el primero, disputó 71 partidos y anotó 25 goles. Los trofeos siguieron llegando y ganó tres Bundesliga, una Supercopa de Alemania y dos Copas de Alemania. A nivel internacional, quizás fue su mejor etapa en cuanto a títulos. Ganó la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Títulos que no sabemos cuánto tardará otro jugador peruano en ganar. Para la temporada 2015-2016, volvería al Bremen para vivir su tercera etapa. Un Pizarro ya con mucho recorrido volvía a su lugar en el mundo para disputar dos temporadas más. Su saldo fue 17 goles en 51 partidos. Sin embargo, lo que disminuye el promedio de esta etapa fue que en la temporada 2016-2017 marcó apenas un gol en 19 partidos. Para la temporada 2018, y ya bordeando los 40 años, Pizarro llegaba al Colonia, un equipo que no venía pasándola bien en la Bundesliga. Los años ya hacían mella sobre Pizarro y además les costó mucho encontrar al club. Y bueno, con el Colonia marcó apenas un gol en 16 partidos, terminando su etapa en el club al final de la temporada. Para la temporada 2018-2019, Pizarro retorna al Bremen para vivir su última etapa y el final de su carrera. El equipo que lo trajo a la Bundesliga lo iba a despedir también del fútbol. Aquí disputó 49 partidos y anotó 9 goles. Le puso final a su actividad futbolística cuando su equipo logró mantener la categoría luego de ganarle la llave al Heineheim. Tuvo una vida realizada en Alemania. Esto no hace más que ratificar que Pizarro es un ídolo. No se ve todos los días que un club extranjero le organice un partido de despedida a un jugador peruano y para que lo haga es porque realmente lo considera un ídolo. Con la selección peruana no tuvo quizá un paso feliz, pero fue el capitán de la selección peruana por varios años y si lo fue también creo que es por algo. Todos recordamos a Paolo Guerrero, pero algo de influencia debió tener Pizarro para que Paolo Guerrero llegue al fútbol alemán y se convirtiera en lo que todos conocemos. Pizarro con la blanquirroja disputó 85 partidos y marcó 20 goles. Ustedes dirán que es una marca muy baja para un delantero que no se cansaba de meter goles en la Alemania, pero creo que en muchos partidos dio más de lo que podía. Este es un caso que le puede pasar hasta al mejor jugador del mundo como Lionel Messi, que también se le reprochó por muchos años que con la selección no pintaba como en el Barcelona. Bueno, yo por lo menos recuerdo goles importantes a Pizarro que nos salvaron en más de una ocasión y que nos permitió seguir con vida en torneos con Mebol. Por ejemplo, esos dos goles a Bolivia en la Copa América del 2007 cuando Perú no jugaba nada y Pizarro terminó salvando a Perú de un ridículo mundial quedándose en primera ronda de una Copa América en un grupo que muchos decían que pasaríamos tranquilos segundos detrás de Uruguay, pero que después de la goleada 3-0 a los charrúas nos sentíamos que pasaríamos primeros y pasamos con las justas en aquel grupo. Y todo gracias a Pizarro. O el gol contra Ecuador en la eliminatoria de Brasil 2014 que le permitió a Perú seguir soñando con el Mundial. Ya sabemos cómo terminó todo, pero igual en su momento fue importante. O el gol contra Venezuela en la Copa América del 2015 que nos dio los tres puntos para seguir en carrera. Perú no podía vencer la defensa venezolana y Pizarro abrió la lata y contribuyó en la clasificación que nos llevó hasta semifinales de aquella Copa. No podemos ser mezquinos y no reconocer a Claudio Pizarro todo lo que hizo como futbolista. Muchos de los periodistas que criticaban a Pizarro hoy se dan vuelta y a una sola de su partido de despedida le echan flores. Bueno, se despide un grande del fútbol mundial reconocido en el mundo por exjugadores, técnicos y periodistas. Y la verdad es que será muy difícil que otro jugador peruano repita esta historia en Europa. Y con esto llegamos al final. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al Jardín del Gol y también dale me gusta para seguir con más contenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!